Hola, mi nombre es Kate y esto es Back to the Game. Es el año 1991 y en su apogeo se encontraron esas máquinas con fichas. Sí, esas mismas, las Arcade y la compañía Capcom ya consolidada en el ambiente de los videojuegos, lanza Nice of the Run o los Caballeros de la Mesa Redonda en su versión traducida. Modo de juego clásico de golpear todo lo que se mueva, pero con el fantástico detalle de que a medida que avanza, mejora el aspecto del personaje y de las armas, dándole ese toque de rol que nos puede llamar la atención para el tipo de juego. Sus personajes ambientados a la leyenda del Rey Arturo son Lancelot, Percival y por supuesto el Rey Arturo. Podemos encontrar en el juego los clásicos enemigos genéricos y al final de cada etapa el jefe final, pero los detalles de ambientación y la capacidad de montar caballos, tanto por uno como por los enemigos, le otorgó esos detalles de dinamismo que se agradecen para la fecha. Aunque su grande detalle en el ambiente gráfico y en el diseño de los personajes no puede ser todo bueno, la música se queda bastante por detrás teniendo poca variedad y solo teniendo tres temas que se repiten una y otra vez. En jugabilidad nos podemos encontrar con que Arturo es el personaje más balanceado, con velocidad y fuerza, Lancelot agilidad quedándose la fuerza y como siempre el bien ponderado por tachón del juego Percival. Espero que con esto les traigamos más de algún recuerdo y si no, puedan tener la oportunidad de probarlos y decirnos que tal les va. Y este fue el video de la semana, si te gustó suscríbete, mi nombre es Kate y esto es Back to the Games. Gracias. ¡Gracias!